Esca el poder latino Esca nueve seis uno veintidós ocho tres veinticinco cero nueve veintidós ocho tres veinticinco diez Esca el poder latino Noche Latina Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulga Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y el mar más profundo me sale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Y con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Bésame manera de besar Bésame mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja como un grito que lo logre Bésame el corrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta tu desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis ilumios y mi cielo a pleno sol DJ Spark mezclando en vivo Estoy cubierto con un sentimiento Que me hace a veces recordar Y con el tiempo he empezado a sentir Encadenado sin esperanza de libertad Anoche recordaba nuestro primer beso Recordaba tus labios temblaban Tus manos se enverraban A mí por el golpe de mar No quiero olvidar Yo era volver atrás DJ Spark mezclando en vivo Tanto en mente No buscarte Entre la gente Olvidar que no estás No me quieres más Que nunca volverás Era triste En cada capa Es eterna La semana Sin estar junto a ti Me empieza a vivir Regresa o voy a morir La conciencia me mente No puedo aceptar Perderte Es profunda como el mar La tristeza de buscarte en mi mente Porque duele Duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me despace Despertar y mantenerte aquí Siento que me mata Duele tanto amarte así Siento frío Son heladas En la calle Las miradas No te puedo borrar No quiero intentar No puedo ni comenzar La conciencia me mente No puedo aceptar Perderte Y me Es profunda como el mar La tristeza de buscarte en mi mente Y jugué con otra Queriendo olvidarte Y me fue imposible De mi mente arrancarte Era tan hermosa Perfecta Como el amante Que no tuve un minuto Con ella Con ella Enredarme Era obsesionante Ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío Sin final Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Estuve con otra y me quedó la soledad Y llora Y llora y se veía Que en ella te veía Que absurdo Y que tonto pensar Que con otro cuerpo Te va a olvidar Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Llegas a alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro Se encendió Y en tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba Del reloj Estos días A tu lado Me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Porque abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches de cielos Entra en mi vida Yo te dormí Te comencé por estrenar Pero empecé a necesitarte Luego Dime que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez Me muero Porque ya no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensan todo bien Mejor pide que ya No me ves Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor Amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio En silencio te deseo así Porque no eres mía Porque no eres mía Te esperaré pacientemente A escudidas Y si él se descuida un poco Yo entraré En tu vida El cariño El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amante Sento soledad Si algún día llegara DJ Spark Mezclando en vivo Si tal vez Pudieras comprender Que no sé Cómo expresarme bien Si tal vez Pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer Mejor que tú Para mí Si tal vez Me harías muy feliz Me harías muy feliz Si tal vez Me lo podrías decir Si tal vez Detalle a detalle Podrías conquistarme Que sería tuya Te quiero Tanto, 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 tanto Tanto, tanto Cada día un poco más Te quiero Tanto, 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 tanto Tanto, tanto Para mí no hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual Te quiero Tanto, 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 tanto Tanto, tanto Que ya no puedo más Ya no puedo más Tenía un pobre corazón Que a veces se rompió Se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Sky, Sky, el poder latino El poder latino Que llegara un ángel Me levante Y que me pida Que lo amé Y de pronto Un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más suerte Es quererte tanto Que tú sientas Lo mismo DJ Spark Mezclando el tipo Yo pido tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muera por besarte Dormirme en tu boca Me muera por decirte Que el mundo se equivoca Me muera por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta. Pido por la mañana, que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, dos minutos y horas. Me muero por gozarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. DJ Spark, mezclando en vivo. 2283-2509, 2283-2510, SCAN, SCAN, el poder latino. ¿Cómo te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño? Tú, no me quisiste más, sabiendo que sin ti, no sé de mí. Tú, no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste. ¿Cómo te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más, porque no vienes. Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más, amor, regreso. Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más, amor, regreso. Te quiero solo a ti, mi amor, regreso, que ya no puedo más, que ya no puedo más, que ya no puedo más. Te extraño, y te extraño tanto abrazarte, abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo pedías. Quisiera sentir tu cara en mi pecho, y acariciar tu pelo, cierro mis ojos y me doy cuenta, que te necesito. Oh Dios, cuánto te necesito, pero tú ya no estás conmigo, y cierro mis ojos y me doy cuenta, que ya nada es igual. Ahora, tal vez tú no me amas, y yo te amo cada vez más. Lo que sé yo, lo que sé yo. Si, 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 si algo no en latino. Necesito saber, hoy de tu vida, alguien que me cuente, sobre tus días. Anocheció y necesito saber De repente llegaste a mi vida Inocente y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Siente el poder El poder nativo El poder nativo Que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Siente el poder nativo Es que el poder nativo Quiero que mi ausencia Sea las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará? Mi primavera ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvido Y el alma me marchito Siempre haciendo algo distinto Coñéndolo fuera de base He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré O que sin ti me queda La conciencia helada y vacía Que sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Con ti yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo Mi fe No dejaría DJ Spark Mezclando en vivo En palabras simples y comunes Yo te extraño En lenguaje terrenal Mi vida eres tú En total simplicidad sería Yo te amo Y en trozos de poesía Tú serás mi luz Y bien El espacio donde me alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar La paz Si la vida me permite al lado tuyo Que serán mis ilusiones No lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Si la vida es tuya Que tú serás mi mujer Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida Y tú me das la luz De bien Ese mundo donde tus palabras Hacen su voluntad La magia de este sentimiento Que es tan fuerte y total Y tus ojos que son Y tus ojos que son mi paz No tengas mieres ni dudas No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él No tengas miedos ni dudas, te saluda, que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él No tengas miedos ni dudas, te saluda, que tú serás mi mujer Yo te quito en ese modo entero, mira mi pecho, lo dejo abierto Noche Latina Noche Latina Noche Latina